Esta reunión está siendo grabada. Buenas tardes a todos. Si pueden, por favor, apagar sus micrófonos. No tienen que encender la cámara para esta sesión. Si desean hacerlo, pueden hacerlo, pero no es necesario. Tenemos gente que todavía están entrando. Nos alegra tenerlos hoy a todos. Permítanme comenzar agradeciéndoles por estar con nosotros hoy. Originalmente esto se organizó como un seminario web, debido a que tuvimos una semana tan ocupada en Carolina del Norte, decidimos hacer esta reunión. Muchos de ustedes se han unido. No es necesario que esté enfrente de la cámara. Les pedimos que pongan sus micrófonos en silencio. No es necesario encender las cámaras. Estamos felices de verlos, pero definitivamente no queremos escucharlos en este momento. Por favor, utilicen la función del chat. Si tienen alguna pregunta durante esta sesión de Zoom y después los contactaremos. Así que, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Peckmini de Plou. Soy directora de Defensa y Desarrollo de Capítulos para The Arc of North Carolina. Hoy me acompañan John Nash y Lisa Petit, director ejecutivo y subdirectora de The Arc of North Carolina. Nos reunimos esta tarde para brindar una actualización de lo que sabemos y lo que no sabemos. Y con suerte, responder algunas de sus inquietudes o ansiedades. Si son familiares o beneficiarios que atraviesan este viaje de transformación de Medicare en North Carolina del Norte. Igual que nosotros. Estoy grabando esta sesión de hoy para que puedan consultarla más adelante o compartirla con los miembros de su equipo o con otras personas que puedan necesitarla. Ahora voy a apagar mi cámara y escuchemos a John y a Lisa. Bienvenidos. Estamos contentos de estar con ustedes. Como dijo Melinda, estos seminarios son una continuación de las reuniones que tuvimos. Estuvimos a partir de la primavera pasada y seguiremos haciéndolas. Ya que problemas en el futuro puedan ser una buena oportunidad para que todos nos reunamos y podamos hablar sobre lo que está pasando. Quiero recordarles que la regla básica para nosotros es que compartimos lo que sabemos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Necesitamos sus preguntas porque tomamos las cosas para que no tenemos respuestas y las llevamos al departamento y las compartimos con ellos para que podamos obtener respuestas más pronto que tarde. Entendemos que hay mucha agitación y que se han producido muchos cambios en los últimos días. Hoy fue el último día del subdirector Dave Richards en el Departamento de Salud y Servicios Sociales, quien supervisaba este proyecto. Así son las cosas. Le deseamos lo mejor a Dave. Ha sido un buen amigo. Él fue mi predecesor aquí en The Arc. Así que ha estado presente y espero que sepamos más de él en el futuro. Siendo este el caso, todavía hay muchas cosas que están pasando. Ayer se anunció que la semana pasada, o ayer que de Medicaid, escuchamos el final de la semana pasada que iba a suceder y el anuncio oficial se hizo ayer, de que el lanzamiento del plan personalizado ahora se pospone hasta el 1 de octubre. Y eso ciertamente causa angustia y estrés para muchas personas. Así que queremos hablar un poco de eso y lo que eso significa. Solo para que la gente sepa que las cosas están avanzando y hablar un poco sobre lo que sabemos sobre eso. Con eso en mente, lo primero que quería compartir con todos es que los planes personalizados y la administración de atención personalizada son dos cosas diferentes. Los planes personalizados son la organización LMI NCO que todos conocemos y amamos, Sandhills, Trillium, Alliance, East Point, PAIA. Esos son los planes personalizados. Es el lanzamiento del plan personalizado de lo que se pospone hasta octubre. La gestión de atención personalizada, que es lo que se supone que deben hacer los planes personalizados de las empresas. La gestión de la atención personalizada comenzó el diciembre pasado y continúa hoy. Todavía están trabajando para que las asignaciones sean correctas, hay mucho trabajo por hacer. Pero la gestión de la atención personalizada no se pospone. En realidad está activa y seguirá estando activa. Por eso tenemos nosotros y otras organizaciones como nosotros, administradores de atención personalizada y estamos ayudando a facilitar la conexión con los recursos, los servicios y las actividades que ustedes necesitan. Me he encontrado con algunas personas que están confundidas porque usamos los mismos términos. El Estado tomó estas decisiones y creo que en ese momento tenía sentido, por lo que hace que todo suene igual. Pero cuando suceden cosas como esta, todo se vuelve confuso. Cuando dicen que se han pospuesto los planes personalizados, la gestión de cuidado de personalidad está activa y está prestándose. Los planes personalizados, de nuevo, son los LME-MCOs o los seis socios. Alliance, East Point Partners, Sandhouse, Chile y Vaya. En caso de alguien que quiera saber, tengo una hoja escrita para no olvidarlos. Esos se posponen. Su papel en esto se pospone hasta el 1 de octubre. Por lo que queda un trabajo por hacer. Con eso en mente, de nuevo, mi nombre es John Nars, soy el director ejecutivo en The Arts of North Carolina y nos alegra estar con ustedes hoy. Ahora dejaré que Lisa Petit, nuestra subdirectora, se presente. Hola a todos, mi nombre es Lisa, es bueno verlos. Y a los valientes que encendieron sus cámaras, quiero agradecerles, porque es útil poder ver sus caras cuando estamos hablando y no solamente un cuadrado negro con su nombre. No duden, muéstranos sus restos, nos ayuda, especialmente si tienen una pregunta. La noticia de ayer fue grande. Los planes personalizados no se lanzarán hasta el 1 de octubre. Y aunque algunas personas se confundan con las posiciones personalizadas y la administración de atención personalizada, esto es lo que yo hago para recordar la diferencia. Simplemente los llamo gestión de la atención, no gestión de la atención personalizada. Entonces, el plan personalizado es como un plan de seguro para los beneficiarios de Medicaid. Entonces, ¿cuál es el estándar plan? Luego tenemos la gestión de la atención, que es la función cuyo objetivo es reunir todos los servicios y coordinarlos por una sola persona, que es la administración de la atención. No están a cargo de decirle a su médico lo que puede hacer o decirle a su proveedor de servicios lo que puede hacer. Ellos coordinan. A veces nos referimos a ellos como el mariscal de campo del equipo. Ellos son los coordinadores de todo lo que pasa en la vida de una persona cubierta por Medicaid. Y también de algunas otras cosas. Tal vez esa persona necesite ayuda para coordinar transporte, ayuda para conseguir algo de comida, o ayuda para encontrar una vivienda. El administrador de la atención también los conecta con otros recursos. Así que, como dijo John, la gestión de la atención sigue funcionando. No se detiene. Seguimos adelante con la gestión de la atención, mientras esperamos que los planes personalizados se lancen en octubre. Una de las razones principales por las que el Estado pospuso ese lanzamiento, como ustedes pueden imaginar, es que los planes personalizados están trabajando duro, pero tienen problemas para que todos los hospitales y médicos y especialistas se inscriban. En cuanto al plan de pago, los médicos y hospitales tienen que estar en la red para obtener el 100% de esa tarifa de Medicaid. Ese proceso ha cobrado vida propia y ha llevado mucho más tiempo de lo previsto. Esta fue una de las razones por las que pospusieron el lanzamiento del plan personalizado la primera vez. Y ahora es una de las razones por las que la posponen de nuevo. Así que es estresante. Esto se sigue postergando y posponiendo y el mensaje parece cambiar todo el tiempo. En lo que quiero que ustedes se centren es que tenemos otra ventana de seis meses, que es una gran ventaja. Una ventana de seis meses para que los médicos contraten con los planes personalizados, los especialistas que sabemos que todos ustedes necesitan y los hospitales. Encueste a todos los LMEs durante la semana pasada para ver qué hospitales tienen en sus redes. Algunos lo están haciendo realmente bien, algunos no han respondido todavía. Diría que eso no significa que no lo estén haciendo bien. Algunos me dijeron que consultara su lista de proveedores en la web, lo que fue confuso y no pude encontrar lo que necesitaba. Pero les puedo decir, por ejemplo, que Alliance atiende la mitad de los miembros de Medicaid en el estado. Firmaron un contrato con Ivency la semana pasada. Tienen un contrato con Duke, tienen un contrato con Novant. Los hospitales son grandes, están en todas las áreas metropolitanas y están logrando que los hospitales se inscriban. Creo que otros, si irán a ese ejemplo, los hospitales rurales y los hospitales regionales que tenemos también, están un poco atrás pero se irán inscribiendo. Hay mucho trabajo por hacer con todos los médicos para lograr que se inscriban. Así que esta es la principal razón por la que tenemos una extensión de seis meses. Creo que es un regalo para todos los que estaban muy preocupados por, bueno, voy a conservar mis médicos, voy a conservar mis hospitales, mis clínicas, mis especialistas que necesito. Ahora tenemos mucho más tiempo para que esas personas se inscriban en los LMI, que pronto serán los planes personalizados. Otra de las preguntas que surgen es, bueno, retrasamos las cosas, el Estado retrasó las cosas seis meses, lo que significa que dentro de seis meses, si estoy con administración de atención personalizada, ¿qué pasa? ¿Todavía voy a poder ver a mi médico? La respuesta es sí. En el corto plazo, el Estado ha garantizado que todos los proveedores, todos los proveedores médicos estarán cubiertos. Técnicamente se llama fuera de red. No están registrados, pero el Estado va a pagar las cuentas de todos modos, porque ya están registrados, ya están conectados con Medicaid. Así que si ha visto a su médico y se han hecho cargo de sus cuentas, esa transición de por lo menos los 90 próximos días, esa es la última noticia que tuvimos. Las cuentas se seguirán pagando y reembolsando exactamente como se ha hecho hasta ahora, de modo que nada cambia. Al mismo tiempo, sus apoyos diarios, sus servicios a largo plazo, sus apoyos en el hogar, todas las cosas que han recibido a través de otros programas de Medicare y otros proveedores como nosotros, van a pasar a los planes personalizados. El resto se va a seguir facturando como siempre. Ahora son 90 días y nos dicen que tenemos seis meses, 180 días antes de la puesta en marcha. Mientras tanto, si hay un problema, ya lo han hecho una vez, estoy bastante seguro de que el estado de día que lo extenderemos. No puedo garantizar eso, pero ya han dicho que mantendremos las cosas en marcha. Queremos mantener a las personas seguras y completas para que continúen haciéndolo, mientras no haya otra alternativa. Y ahora mismo no hay otra alternativa. Así que con seguridad, durante los siguientes 90 días, las cuentas de sus médicos estarán cubiertas exactamente como han sido en los últimos años. Sus apoyos diarios y sus servicios a largo plazo, esas cosas que ustedes reciben, ahora se manejarán a través de la administración de la atención, que es lo que ya estamos haciendo. Nos acerraremos de que nosotros y los demás estén comprometidos para asegurar que las personas estén bien atendidas. No sé si están siguiendo el chat, pero bonita, hace una pregunta. ¿Cuáles son las barreras para que los médicos se registren? En realidad, dos preguntas. Mi hermana tiene Medicare y Medicaid. ¿Cuánto tiempo pagarán los planes personalizados fuera de red una vez que entren en funcionamiento? Permítanme hablar sobre algunas de las barreras. Si soy médico, especialmente en un pueblo pequeño o un área rural, es decir, tengo mucho apoyo administrativo, y para contratar con un LMI, que pronto será un plan personalizado, es otro asegurador con el que tengo que trabajar. Si soy un consultorio médico grande o un grupo de médicos, es posible que tenga que contratar con los seis LMI, que pronto serán planes personalizados. Estos son muchos asuntos que deben ser manejados por alguien en mi consultorio. Si tengo un gerente para manejar eso, soy afortunado. Si me inscribo en los seis planes personalizados, tengo que obtener autorizaciones en servicios médicos de seis maneras diferentes. Tengo que presentar reclamos de Medicaid en seis maneras diferentes. Potencialmente recibir pagos de seis maneras diferentes. Potencialmente seis tarifas diferentes, porque eventualmente tendrán alguna autoridad para establecer las tarifas. Aunque tendrán que mantener un piso, no pueden bajar de una cierta tarifa. Entonces, si usted piensa en un consultorio médico que ya está registrado, y que es solo para miembros de Medicaid, ya se inscribió en cuatro de los planes estándar, tal vez cinco. Para la llamaría de la población de Medicaid, ahora tengo que inscribirme con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis más, para que las personas con necesidades más intensas que van a estar en el plan personalizado. Eso es mucho, muchísimas operaciones comerciales. Esto es mucho para considerar. Y cuando uno es un médico que está considerando esto y le pagan la tarifa de Medicaid, que no es tan buena como algunas tarifas de seguros privados, entonces realmente comienza a preguntarse, ¿vale la pena? Y aunque muchos médicos están muy comprometidos con las personas con discapacidades y sus familias y tienen relaciones a largo plazo, se trata de una decisión comercial para muchas personas. Uno debe ser capaz de intercambiar datos, que todavía estamos tratando de averiguar cómo hacerlo correctamente, porque hay problemas con el intercambio de todos esos datos, con todas esas entidades en todo el Estado. Entonces es muy complicado, especialmente para los consultorios pequeños. Esas son algunas de las barreras que enfrentan los médicos. Y aplaudimos a los que se están inscribiendo, porque los necesitamos. Y nos damos cuenta de que va a ser un trabajo adicional, porque lo estamos haciendo nosotros mismos. Y esperamos que el Estado trabaje con los LMS para simplificar algunas de estas cosas y que sea más fácil para los médicos y otros registrarse, estar en la red con los planes personalizados. La otra pregunta de Venire también es importante. ¿Cuánto tiempo pagarán los planes personalizados fuera de red una vez que entren en funcionamiento? Su plan era Venire antes de que lo pospusieran seis meses. Cuando pensábamos que iba a implementarse en febrero, iban a pagar 90 días adicionales de tarifas regulares de Medicaid, por lo que habría sido mayo, junio y julio, tres meses adicionales que iban a continuar pagando esas tarifas de Medicaid y dar ese periodo de gracia, si quiere llamarlo así, para que esos médicos se inscriban y firmen esos contratos. Al final de esos tres meses, es 90 días, probablemente lo habrían suspendido. Hicieron esto cuando lanzaron el plan estándar, por lo que no hemos recibido confirmación. Esto es solo una suposición en este momento, pero creo que, dado que lo hicieron con los planes estándar, lo iban a hacer en abril. Creo que también harán eso para el lanzamiento de octubre y pagarán esas tarifas de Medicaid durante 90 días adicionales después del lanzamiento. Eso parece su plan estándar. Que no de confundirse con los planes estándar, eso parece su proceso estándar. Así que estaremos observando y haremos esa pregunta, pero es una suposición de mi parte, que lo harán de nuevo. Es más o menos lo que estamos pensando. Y una vez más, tengan en cuenta que es de su interés asegurarse de que nadie pierda su atención. Y créanme que varios de nosotros estamos presionando para que hagan precisamente eso. De modo que si hay una brecha, que haya una manera de abordar esa brecha para que las personas no pierdan sus servicios y los médicos y los diferentes especialistas que todos en este grupo realmente necesitan. Esto es un elemento tan crítico para la comunidad con discapacidad. Una vez más, le prestaremos mucha atención, pero si usted tiene algún problema, por favor infórmenos. O si alguien deja de recibir servicios, eso inevitablemente sucederá. Ciertamente queremos ser conscientes de ello para que podamos hacer todo lo posible para ayudar a garantizar que las personas obtengan todo lo que necesitan. Hay otra gran pregunta de Linda en el chat. Pregunta si Community Navigation terminará el 31 de marzo o continuará hasta octubre. Voy a dar una respuesta en dos partes. Lo siento, no es Linda, es Lindy. Lindy, la primera es que, Community Navigation continuará indefinidamente solo para las partes autodirigidas del servicio. Por lo tanto, para las agencias, un empleador registrado, esa pequeña porción de Community Navigation continuará indefinidamente. Para el grupo más grande que está recibiendo Community Navigation o tal vez Community Guide, si está financiada con los dólares de B3, eso continuará. Todavía no tenemos una fecha de finalización. El objetivo que se ha fijado el Estado es que continuará hasta que las personas comiencen a recibir gestión de atención. Y nos han dado un mes de transición en que las personas puedan recibir Community Navigation y gestión de la atención para que podamos hacer la transición al servicio de gestión de la atención. Porque Community Navigation se considera que es muy similar a la gestión de la atención. Aunque la gestión de la atención hace mucho más, no se pueden mantener ambas cosas para la misma persona durante mucho tiempo. Pasado ese mes de transición, no se pueden recibir ambas cosas. Sí les diré que nuestra estrategia interna ha sido y seguirá en adelante y transferir a las personas de Community Navigation a la gestión de la atención tan pronto como podamos. Y continuaremos brindando Community Navigation hasta que los transfiramos a la gestión de la atención. La gestión de la atención es un servicio más completo para las personas. Creemos que puede hacer mucho más para las personas. Por lo que en la mayoría de los casos, seguramente usted no querrá continuar con Community Navigation si puede recibir la gestión de la atención. Venira hace una muy buena pregunta. Una que hemos discutido internamente por varias razones. La pregunta es, debido a que Medicaid se baja en el condado de origen, las personas que viven fuera de ese condado pueden necesitar servicios y de hecho en nuestro mundo y sabemos que cualquiera que tenga un familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo, sabemos y tengo una familia que hace esto todo el tiempo, conducen dos, tres, cuatro horas para llegar a un médico que satisfaga las necesidades de su familiar. Porque a veces las necesidades que tenemos son muy especializadas y nos cuesta encontrar personas que sepan trabajar con nosotros y con nuestros hijos y nuestros seres queridos. Eso significa que alguien puede salir del área donde viva para ir a donde un médico que se encuentra en otro lugar del estado. Si se dibuja un radio de cuatro horas alrededor de cualquier médico, eso significa que casi cualquier médico puede tocar los seis planes que pronto serán personalizados y eso es complicado. Creemos que eso puede ser parte de la razón por la que algunos de los médicos dudan porque no es suficiente que si vivo en el área de cobertura de Allianz, si me inscribo en Allianz, también tendré que inscribirme en los otros cinco. Además de eso, porque puedo conseguir que la gente que viene de cualquier parte del estado reciba mis servicios. Por eso creemos que eso se solucionará y que usted podrá ir a sus médicos fuera de su área de cobertura y eso es parte de la razón por la que creo que todos ellos tienen que hacer bien estos paneles. Es por eso que estamos trabajando y esperamos que todos se comuniquen con sus médicos y les digan oiga, si no se han registrado, ayúdenos, los necesitamos. Todavía tienen que tomar esa decisión comercial y creo que el estado está trabajando en algún esfuerzo para allanar ese camino y suavizarlo un poco. Pero como dije, ese problema es el que enfrenta a la comunidad con discapacidad en todo el estado, independientemente de si trata de un hospital o un especialista específico para las necesidades que tiene su ser querido. Es realmente una cuestión muy complicada. Debbie Brown hace una gran pregunta de dónde vienen los planes personalidades, cuáles son sus beneficios y por qué los necesitamos. En comparación con cómo se facturaba América y antes y eso en realidad se remonta a muchos años. Curiosamente, en ocasiones, toda esa información se ha promovido como una medida de ahorro de costos. La realidad es, y hablé con las personas que me ayudaron a armarlo, nunca tuvo la intención de ser una medida de ahorro de costos. Tenía la intención de ser una medida de control de los costos. Y son dos costos diferentes. Porque el gasto en las personas con discapacidad en salud mental, en necesidades de uso de sustancia, lesiones cerebrales traumáticas, los costos suben y bajan y varían mes a mes de manera impredecible. Es muy difícil calificar y presupuestar a lo que no se puede controlar. Entonces, originalmente la idea de ir a la atención administrada, lo que significa que se escribe el cheque para cada persona. Si se toma un grupo de 100 personas, algunas personas necesitan mucho, algunas personas poco, algunas necesitan un promedio y todo se promedia y esa cantidad de dinero es lo que se gasta en ese grupo de 100 personas. Se envía para todos una tasa promedio. Originalmente comenzamos brindando solo servicios de apoyo y de habilitación a largo plazo y salud conductual, como ese enfoque de atención administrada. Pero la salud física siempre fue a una tarifa por servicio y una tarifa por servicio es donde hacen el código de barras cuando usted va al médico y le dan un advil si tiene dolor y escanean el código de barras y pagan 10 dólares por la cuenta. Ese tipo de cosas. Cada servicio tiene una tarifa y eso se llama tarifa por servicio. Esto ha sido la tarifa por servicio hasta ahora. El nuevo plan es cuidado integral de la persona y es donde el plan personalizado realmente se convierte en algo crítico. Realmente aplaudimos el esfuerzo de hacer esto porque todos sabemos que su atención médica no está separada de usted como una persona, no está separada de todo lo que usted hace en su vida, ir a trabajar, vivir en una casa, las actividades que usted realiza, las cosas que hace, todo está conectado, no se puede desconectar una cosa de la otra. El esfuerzo de los planes personalizados de gestión de atención que estamos haciendo es reunir todas esas piezas bajo el mismo techo y ayudarlo a coordinar y atenderlo como un individuo como un todo en lugar de tratar una afección para que pueda hacer todo lo que quiera. Este es el concepto original, esto se remonta como 15 años. Hemos tenido la extensión de innovaciones como la primera parte de eso, ahora estamos cambiando a este enfoque integral en la persona y desde donde vienen los planes personalizados, es la intención de no solo servir la salud física y no solo prestar los servicios y necesidades a largo plazo del individuo, el trabajo, la vivienda, el transporte, todas esas piezas vienen en un paquete completo y nuestro papel como administradores de atención es ayudarle a usted a conectarse con los servicios y asegurarnos de que usted obtenga lo que necesita, esa es la respuesta rápida de por qué los planes personalizados. Obviamente esto es algo complicado, incluso para aquellos de nosotros que estamos en el medio es complicado, hay muchas piezas, entonces, ¿por qué hacemos esto como grupo? Es un esfuerzo de equipo, cada quien tiene una parte diferente y tratamos de estar al tanto de eso. Esa es la respuesta rápida sobre los planes personalizados. Veamos el chat, adelante Lisa. Lian hace una buena pregunta, cada vez que llamo pregunto si el médico de mi hijo no forma parte de la red del Estado, me dice que llame y hable con el médico. Obviamente en un gran sistema hospitalario como Atrium, mi médico de mi hijo no es quien toma la decisión ni sabe a quién contactor acerca de esa decisión, cómo me comunico, cómo digo que esa no es una respuesta o solución viable a mis preguntas, que me digan que me comunique con mi médico. eso es algo con lo que hemos luchado. Incluso le hemos recomendado que llame a su médico, no a su hospital, los hospitales son grandes. Usted tendría suerte de encontrar a la persona adecuada en el hospital que está tomando estas decisiones. Creemos que es una carga adicional para las familias decirles que llamen a sus médicos y sin embargo les hemos recomendado que lo hagan porque tienen una voz poderosa y eso nos va a llevar a todos a conseguir médicos y hacer que esto suceda. Esperamos que cuando los médicos escuchen de ustedes y lo escuchan decir realmente quiero continuar mi relación con usted, en realidad necesito sus servicios, por favor regístrese. ¿Lo considerarán o lo reconsiderarán? Incluso hemos puesto un formato de carta en nuestro sitio web que ustedes pueden utilizar. Pueden descargar este formato y completar su información personal y llevarle a su médico, darles algo por escrito. No sabemos honestamente cuándo va a persuadir eso a la gente. Ya saben si el proceso se simplifica eso sin duda ayudaría a que sea más fácil para los médicos y proveedores que se registren pero nunca está de más utilizar su voz. Entiendo que es más difícil con un hospital yo creo y de la investigación que he hecho en la última semana y les voy a dar mencionar a Atrium les daré un ejemplo no sé en qué parte del estado se encuentra liada aunque siento que se supone que debo saberlo pero me dijo que tienen una carta de intención de Atrium lo que significa que están muy cerca de trabajar en un contrato y que el estado había dicho que podían usar una carta de intención para pagar las tarifas de Medicaid esto es una indicación para mí de que hay un progreso aún no está hecho y afortunadamente tenemos estos seis meses pero se está moviendo incluso Atrium en los sistemas más grandes Novani UNC Duke Cone esos hospitales se están inscribiendo esto está empezando a suceder simplemente agradezco que tenemos otros seis meses no es práctico que ustedes llamen a los hospitales pero puede ser práctico que ustedes llamen a sus médicos además de eso hay otra opción que podrían tener y de hecho los animo a que la ejerzan la semana pasada nos reunimos con muchos de nuestros líderes en la Asamblea General de Carolina del Norte tuvimos conversaciones con muchos de ellos de todo el estado particularmente aquellos que participan en las actividades de salud y servicios sociales en ARENA y fueron muy buenas conversaciones uno en particular una persona extendió esta invitación que los animamos de todos los los que nos han hecho de todos los formos a ustedes dijo ¿sabe qué? cuando encuentre un problema en una situación como esa llámeme puedo ver que lo haremos y esto ya ha pasado antes la gente viene y nos dice John Nash dijo que lo llamara es posible que reciba una llamada telefónica y que claramente tomara esas llamadas y esto es lo que va a pasar si usted llama a sus legisladores lo más probable es que su legislador no pueda apoyarse en su médico al igual que los problemas que conoce le preguntara que mi médico ni siquiera sabía con quién hablar dentro de su organización para inscribirse el legislador no va a ir allí el legislador va a volver al departamento de salud y servicios sociales y a las personas que lideran los LME MCOs Alliance East Point Partners Sandhills Trillium y Bayer y va a ir a ellos y decir ¿por qué la gente de mi distrito me está llamando para decirme que no pueden obtener atención médica? eso tiene un gran gran impacto hemos hecho este tipo de cosas antes y de hecho hemos tenido legisladores que nos llaman diciéndonos que le digan a su gente que llamen pero es esa voz del público y probablemente en todos los años de lo que he hecho este grupo de legisladores responde mejor a sus electores a cada uno de ustedes ustedes levantan el teléfono y dicen incluso si es tan simple como oigan no sé qué es lo que debo hacer para llegar a mi médico tengo una discapacidad intelectual o del desarrollo o tengo un ser querido que lo tiene y mis médicos no se están escribiendo qué debo hacer si uno de ustedes llame créanme les llama la atención y no lo diría esto así pero un legislador nos lo dijo la semana pasada si tienen a alguien que tenga un problema díganles que me llamen esas fueron sus palabras casi textuales el sistema necesita moverse hay trabajo por hacer creemos que se está trabajando ya pero tener un legislador de nuestro lado que diga ustedes necesitan retomar esto y moverlo un poco más rápido eso no es malo va a acelerar las cosas ahora no lo sé es una pregunta para la que no tengo respuesta pero puedo decir que ciertamente no está además que la legislatura analice y se asegure de que haya un fuego encendido para mantener esto en marcha porque a veces la gente se descuida superamos la fecha limitada de abril que teníamos ahora tenemos hasta octubre podemos descansar un poco pero queremos asegurarnos de que no se detengan y lo haremos estaremos con ustedes y estamos haciendo estas llamadas a los médicos para decirles que debemos hacer para ayudar a sus paneles de médicos que se registren de nuevo escriben unas cartas hagan unas llamadas les sorprenderá cuántos legisladores responden a esas solicitudes y cómo seguir adelante los ayudaré con las preguntas del chat Lisa había algo que querías mencionar sobre la exención antes de que si la mayoría de ustedes probablemente ha escuchado acerca de la opción y que el estado ha propuesto a CMS para desarrollar una nueva fuente de financiamiento que también son dólares de Medicaid para servicios comunitarios todavía están esperando que la opción y sea aprobada al nivel de CMS CMS es el centro de servicios de Medicaid y Medicare y tenemos la esperanza de que esto brinde más servicios comunitarios a las personas el plan era transferir primero el grupo que está recibiendo los tres servicios financiados a los servicios de la opción y esperamos que esto estaría listo el primero de abril consideraría con el lanzamiento de los planes personalizados no creemos que haya sido sabemos que aún no ha sido aprobado al nivel de CMS y tiene que ser aprobado antes de que el estado pueda lanzar eso así que tenemos un poco de tiempo extra eso también es un regalo es una buena cosa los servicios de B3 pueden continuar mientras tanto mientras tanto esperaremos a la opción Y queremos que lo hagan bien que intenten implementar los planes personalizados y la opción Y todo el primero de abril el día de los inocentes no es broma no fue una buena idea en primer lugar es demasiado al mismo tiempo para que el sistema entienda y mucho menos ponga sus manos allí para que suceda es demasiado para todos a la vez entonces el tiempo extra en ambos es bienvenido en este momento la opción Y va a suceder se están ajustando están trabajando están negociando con CMS en este momento para la aprobación es probable que simplemente en algún momento entre el primero de abril y el primero de octubre antes de que los planes personalizados se activen en octubre y solo tenemos que esperar y ver qué pasa Perfecto volvamos al chat Helen pregunta ¿los especialistas necesitarán contratar con los planes personalizados o será el mismo problema que cuando se contrata con PCAP y un PCP tiene que hacer una remisión? es el mismo problema y la misma oportunidad los especialistas contratarán con los planes personalizados esperamos que así sea al igual que los PCPs no todos lo harán por las rampzones que ya hemos mencionado los especialistas especialmente en el mundo de las personas con discapacidad creo espero que tengan una conexión un poco más fuerte con las personas a las que sirven y se sientan más obligados a inscribirse en los planes personalizados espero que eso suceda en esa misma línea Pam hace una pregunta similar es una cuestión estructural ella tiene una especialista en un consultorio privado relativamente pequeño que es uno de sus proveedores y revertirse de un consultorio pequeño ¿cómo funciona eso? lo interesante de la atención administrada es que elaboran un estimado básico de cuánto costará atender a todos escriben un cheque por esa cantidad y usted debe estar por debajo de esa cantidad en este caso los planes personalizados serán los responsables si un especialista se inscribe tendría que negociar cuál es la tarifa para la cantidad de personas que cree que podían estar atendiendo en ese punto es una decisión comercial lo cual es en parte la razón por la que algunos de ellos dudan en negociar con seis como pueden imaginar tratar con uno es complicado hacerlo con seis se vuelve incluso mucho más complicado pero ahí es donde podemos abogar podemos hacer esfuerzos usted puede abogar realmente trabajar con ese trauma médico para ayudarlos a inscribirse y nosotros de nuestro lado podemos ayudar a que se simplifique el proceso que es algo de lo que estamos haciendo realmente se necesita simplificar el proceso desde cualquier punto de vista es bastante complicado desde el principio pero lo hacemos seis veces más complicado si no encontramos una manera de estandarizar todo curiosamente los planes estándar que comenzaron hace un año es decir Blue Cross Healthy Blue United Health Maritals los cinco que solo hacen las cosas básicas se dieron cuenta de eso quiero extender muy públicamente una invitación a los seis LME MCOs que pronto serán los personalizados para que se reúnan y propongan con esos mismos estándares para que sea más fácil no solo para los médicos y ellos mismos sino para todos nosotros sin duda eso haría nuestras vidas mucho menos complicadas bien Leanne pregunta soy la única persona que ha llamado a la mayoría de los proveedores dentro de un radio de 50 kilómetros y el 85% dice que no acepte nuevos pacientes de Medicaid voy a asumir que es una pregunta retórica diría que es un tema común lo escuchamos mucho que ustedes han llamado y no han obtenido respuesta que desean de nuevo espero que seis meses ayuden mucho a esa respuesta y cambien eso bueno esto es genial y es muy importante existe una guía de orientación básica como una persona no experta estoy muy confundido con la terminología la estructura todo gran pregunta David creo que he estado escuchando conferencias presentaciones seminarios web leyendo reportes durante la mayor parte de los últimos cinco años tratando de averiguar de qué están hablando todo es muy confuso incluso para aquellos de nosotros que hacemos esto todos los días todavía es algo confuso no conozco de una guía de orientación hay algunos documentos que podríamos señalar pero no le sugiero que los lea no a menos que tenga dificultades para conciliar el sueño por la noche hay mucho contenido por ahí y pasamos mucho tiempo tratando de absorberlo y seré el primero en decirles que ninguno de nosotros de nosotros cinco que puede absorber todo esto por lo general cuando nos reunimos hablamos sobre las diferentes piezas que hemos visto y es en gran medida una actividad de actividad de equipo no lo puede hacer uno solo dicho esto parte de la razón por la que estamos realizando estos seminarios web es para presentar la mayor cantidad de información y permitirles a ustedes hacer el tipo de preguntas que tienen ojalá fuera más sencillo en teoría es simple en la práctica es mucho más complicado que eso especialmente cuando estamos hablando de alguien con una discapacidad del desarrollo intelectual y las necesidades complejas que eso acarrea tratar de hacer eso para los apoyos de unos de habilitación sacar a las personas de la cama hacer que comiencen su día en la mañana alimentarlos y que se dediquen a cualquier actividad en la que estén involucrados eso es complicado y si agregan los problemas de salud que cada uno de nosotros tiene en ese punto se vuelve aún más y más complicado nuevamente esa es parte de la razón por la que estamos realizando estos seminarios para brindar toda la información que tenemos y como dije al inicio para recibir las preguntas a las que no tenemos respuestas creemos que esto es muy útil y también en el departamento de salud y servicios sociales nos han dicho no tenemos esa pregunta no nos han hecho esa pregunta antes y nosotros la vimos anoche seis veces en el seminario sin dudarlo por favor no se sientan tontos por preguntar algo que todo el mundo debería saber no, no hay nada en ninguno de estos seminarios que tenga una respuesta sencilla y directa que todo el mundo deba conocer eso no existe en nuestro mundo así que por favor siéntanse cómodos preguntando lo que quieren durante y después eso marca una diferencia enorme para nosotros cuando contactamos al departamento bueno esta persona y ya hemos respondido esto antes pero tenemos que discutirlo cada vez si una persona está debidamente inscrita en Medicare y Medicaid puede permanecer en Medicare Direct y aún así obtener la exención de innovaciones no, no puede todos los que tengan la exención de innovaciones pasarán al plan personalizado el primero de octubre ese es el único lugar donde se gestionará el plan personalizado quiero decir lo siento la exención de innovaciones se administrará bajo el plan personalizado ok Pam nos pregunta dice que me estoy sentando ahora volveré a ella ¿qué sucederá en cuanto a la atención médica para las personas que tienen Medicare y Medicaid bajo el plan personalizado? si Medicare está pagando actualmente por su médico entonces creo que no tiene que preocuparse de que su médico se inscriba para que Medicaid le pague bajo el plan personalizado varias personas han hecho esta pregunta y por lo que podemos ver si Medicare paga a los médicos debería estar bien no debería preocuparse de si los médicos se están inscribiendo o no en el plan personalizado esta es una pregunta para la que probablemente no tenemos la respuesta pero que entendemos si se trata del requisito de recibir una evaluación psiquiátrica cada tres años no hay proveedores cerca y el Estado no permite que lo hagan los psicólogos solo psiquiatras esperamos que el Estado cambie estos requisitos ¿hay algo que podamos hacer al respecto? John y Lisa también o que las familias puedan hacer te dejaré responder y luego yo quiero agregar algunas cosas siempre podemos hacer algo hoy escuché un par de legisladores haciendo lobby los escuché en línea para permitir que las enfermeras tuvieran una gama más amplia de prácticas entonces ellos siempre están evaluando estas cosas tengo entendido que los psicólogos pueden hacer estas evaluaciones milanda eso ha cambiado no 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 me he enterado de ningún cambio no conozco muchos psicólogos que han hecho evaluaciones a lo largo de los años y dependemos principalmente de los psicólogos para realizar estas evaluaciones porque no hay suficientes psiquiatras y no todos necesitan un psiquiatra puede que si la persona tiene una condición psiquiátrica sienta que necesita un psiquiatra para esta evaluación pero esa es la única razón por la que puedo imaginar que el estado dijo que solo un psiquiatra podría hacer esta evaluación creo que también podemos obtener algo de claridad al respecto creo que si es un psicólogo clínico o ciertos licenciados no cualquier consejero o terapeuta probablemente haya una lista de los que pueden hacerlo además de un médico permítanme añadir algo también en este momento el estado existe en una variedad de niveles tenemos una crisis laboral grande y cada vez es más grande y es interesante porque esta crisis se viene gestando desde hace mucho tiempo el anuncio de hoy en la asamblea general un proyecto de ley llamado CARES Act es bipartidista ha pasado tanto por la cámara como el senado simultáneamente lo que generalmente significa que va a avanzar bastante rápido porque generalmente ponen exactamente el mismo lenguaje entonces creo que avanzará rápido pero reconoce probablemente de la manera más pública que he visto en mucho tiempo que A. tenemos una crisis laboral y B. necesitamos hacer algo sustancial para abordarla en este caso fue para permitir que la asistencia médica y las enfermeras practicantes funcionaran sin la cantidad significativa de supervisión que tenían en el pasado practicar realmente bajo la licencia y el entrenamiento que tienen pero eso es un reconocimiento de que existe una gran brecha particularmente en las áreas rurales donde los médicos uno de los tratos y su comentario fue que si necesita un anestesiólogo a las cinco de la mañana en un área rural hay que conducir hasta rally o simplemente hay que vivir con eso hasta que termine el fin de semana porque las enfermeras practicantes y los asistentes médicos no pueden realizar ninguno de sus servicios y actividades este proyecto les permitiría hacer o dar un anestésico local para bajar el dolor mientras se recibe tratamiento ese es un reconocimiento que hace esta ley porque no tenemos suficientes médicos psiquiatras disponibles particularmente en las zonas rurales y no tenemos suficientes trabajadores y proveedores de servicios y personas de apoyo en el hogar y personas de apoyo directo para satisfacer las necesidades que tenemos así que vamos a tener que ser muy creativos The Arc ya está impulsando algunos asuntos para ser creativos y ayudar a construir esa fuerza de trabajo va a tomar algún tiempo para que empecemos a llenar esos vacíos pero ya estamos creando un programa de aprendizaje para llenar esos puestos de nivel básico también estamos teniendo conversaciones y ahora mismo probablemente sea un buen momento para poder decir acabamos de salir de la pandemia y sabemos que hay una escasez de psiquiatras podemos obtener esas autorizaciones ya hay una cantidad de agencias que están trabajando para ampliar esos recursos porque hay una gran necesidad y una falta de recursos para hacerlo así que ahora es un momento propicio para hacer que ese tipo de cosas sucedan entonces la respuesta parcial es sí se está trabajando para ampliar lo que podemos hacer la segunda cosa es tenemos es mejor tener más voces por favor háganlo esto sin duda ayuda y estamos observando de hecho escuché que tal vez esté preparando un proyecto de ley para obtener patrocinadores en algún momento de las próximas semanas que la asociación psicológica de Carolina del Norte podría estar trabajando en esto ya veremos las leyes son siempre una cosa curiosa se hacen propuestas pero el resultado final a veces es completamente diferente pero vamos a estar atentos ok Ana nos dice esto es nuevo que hemos estado trabajando para obtener servicios para que nuestro hijo desde antes del COVID no puede ayudar porque no hay personas que trabajan con Trillium esto sigue siendo abrumador innovaciones a donde vamos por respuestas si su panel de 5 no tiene la información entonces qué hacemos supongo que esto depende de la respuesta que usted esté buscando Ana haremos nuestro mejor esfuerzo por responder sus preguntas y ayudar si tiene preguntas específicas ciertamente puede hablar con Trillium algunos de sus administradores de atención pueden ayudarla o pueden conectarla con otro personal de Trillium que responda a sus preguntas y nuestro personal en Wilmington puede responder muchas preguntas estamos en problemas para encontrar profesionales de soporte directo en todas partes todos los probadores en todos los estados del país están teniendo problemas estamos en medio de una crisis laboral en esta área y como dijo John tenemos varios proyectos para tratar de ayudar a traer algo de alivio a esa situación hemos hablado mucho con los legisladores sobre eso gracias a Christine que dice si la persona tiene un doctorado y la persona tiene Medicare entonces pueden hacer la evaluación así que no tiene que ser un psiquiatra solo tiene que ser alguien del nivel de doctorado veamos si tenemos otras preguntas en el chat ¿cómo influye el CMS? un momento un momento ¿cómo influye CMS? lo siento la gente sigue haciendo preguntas y aquí no puedo leer ¿cómo influye el CMS en permitir que los PA y las enfermeras de la familia puedan hacer más? hay muchos formularios necesarios para los servicios que requieran autorización médica y eso crea problemas es una buena pregunta no tengo una pregunta no tengo una respuesta para eso y Lisa podría sé que hoy se dijo en la conferencia de prensa donde anunciaron esto esperábamos otra información pero presentar la ley Help the Help y su comentario fue esto se hace en otros 26 estados y se logra con éxito nadie lo ha derrogado y está funcionando aparentemente las declaraciones de nuevo ¿qué tan preciso es esto? solo puedo presumir que es exacto pero la declaración fue que los PA y las enfermeras practicantes trabajarían bajo la licencia que tienen que incluye ciertos niveles de capacitación cosas que pueden hacer ya sea que CMS lo permita o no si hay un problema de CMS entonces el estado tendría que enmendar el plan estatal para aceptar eso que no pasa todos los días no es tan extraño pero sobre todo se aumenta el acceso al cuidado creo que esas son todas las preguntas que hay en el chat y son las 5 y 21 cualquier persona que quiera hacer una pregunta en vivo puede levantar la mano y preguntar si le prefiere si prefiere no escribir Pam tenía una pregunta que dice ¿el plan personalizado pagará el deducible y los copagos de Medic como lo hacen ahora? Medicaid es Medicaid lo que sea que pague Medicaid hoy lo pagará mañana y el próximo día y la próxima semana y el próximo año esa es la actividad de Medicaid la forma en que se administra en Carolina del Norte ese es solo el mecanismo de entrega por lo tanto Medicaid en sí mismo no cambiará eso es bastante seguro a menos que sepan algo que yo no sé lo cual es siempre posible en realidad pasa con frecuencia está bien estamos muy agradecidos con todos ustedes por conectarse hoy quiero ser muy franca estamos tratando de estar un poco por delante de ustedes en todo esto y todo cambia todo el tiempo estamos haciendo lo posible tras bastidores para recopilar información y luego difundirla de la manera más rápida y sencilla posible pero sabemos que ninguna de esas cosas es perfecta y nos disculpamos por eso pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y seguiremos esforzándonos ya tenemos un link en nuestro sitio web donde pueden enviarnos sus preguntas e intentaremos obtener respuestas a ellas durante nuestro próximo seminario así que busquen esa información esto se publicará en nuestro sitio web en nuestra página de transformación de Medicaid y queremos que todos estén registrados para recibir nuestras alertas de acción y obtener información sobre cuándo se llevarán a cabo estas reuniones o seminarios así que gracias John gracias Lisa por hablarnos hoy y dar sus respuestas lo que podamos hacer con todos estos cambios y a medida que sucedan más cambios nos pondremos en contacto con ustedes y compartiremos de la manera más rápida eficiente y simple como sea posible gracias a todos y visite nuestra página de YouTube estas grabaciones se mantienen allí y las estamos desglosando por pregunta para que puedan obtener un breve video sobre cuál era la pregunta y obtener una respuesta rápida especialmente si esto es nuevo para ustedes nuestros videos anteriores sobre seminarios web están publicados allí para que puedan ver los invito a todos a ir y echar un vistazo y mantenga las preguntas viniendo una gran tarde para todos gracias 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 Gracias.